Permíteme presentarte al grupo más romántico de México Fundadores Francisco Villa Ricardo Rivera Alfonso Villa Alejandro García Y en la voz que te enamorará Rodrigo Moreno ¿Quiénes con su música han estado, están y estarán presentes en tu vida? Consolidados en la ciudad de Chicago, Illinois Originarios de la capital mundial de las fresas Irapuato, Guanajuato Para todo México Estados Unidos Centro y Sudamérica Con ustedes El grupo más romántico de México Viento y Sol Bono Cabeza Buenas noches, ¿cómo estamos? Es un gusto, un placer enorme estar con todos ustedes, mi gente, de aquí de San Juan de Otates, de León, Guanajuato Bien contentos de estar con todos ustedes, desde Irapuato, sus amigos del Grupo Viento y Sol Vamos a recordar, a disfrutar, a cantar, de estos temas que ustedes hicieron éxito Durante 35 años de carrera y hasta la fecha agradeciendo por el apoyo ¡Comenzamos! ¡Y arriba el león! ¡Eso, vámonos! ¡Suscríbete al canal! Siento que me vuelvo loco, no sé qué diablos hacer Voy perdiendo poco a poco, dime mi forma de ser Y aunque estoy desesperando, tú no quieres entender Conmigo estás jugando, tú no te decepciones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sé? ¿Por qué sé? ¡Dice, venga! Porque sé que siempre sales y no sales Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me haces pensar Porque sé que siempre sales Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Cuando quiero estar contigo Cuando quiero estar contigo Vengo a ver que tú no estás Y me quedas con alguien Y me dejas confundido Y me dejas confundido Y me dejas confundido Tú ya ni la calientas Porque sé, porque sé Porque sé que siempre sales y no sales Solas no te importan horas de que debes llegar Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me haces pensar Porque sé que siempre sales y no sales Solas no te importan horas de que debes llegar Porque sé que siempre sales y te vas con alguien Pero nunca sabes lo que me haces pensar Porque sé que nunca sola, nunca sola Nunca sola, nunca Nunca sola, nunca sola Nunca sola, nunca sola Nunca sola Continuamos con eso ¿Y dónde están las enamoradas de esa noche? Un amigo me contó Ya se va a casar a tu novia Que el periódico le dio ¿Dónde se anunció su boda? Al oír no yo sentí que mi vida terminaba El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Se metió dentro de mi alma No hay más noticias No hay más noticias Se casa y no es por amor Hay en su mirada Olor y resignación Al oír no yo sentí que mi vida terminaba El deseo de morir El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Que lastima Me digo yo Ánimo, ánimo, dice Últimas noticias Estoy Que se pasó Eso fuerte, ¿por qué? Porque hoy Se trató ¿Con quién? Con quien Se trató Eso Últimas noticias, se casa y no es por amor Hay en su mirada, dolor y designación Y continuamos con eso, en la voz del maestro Francisco Villa Tu pasado, señorita Con tu voz en el teléfono, pierda lágrima por mi vejilla Buscas palabras Que no lastimen tanto en este adiós, mientras miro tu fotografía Donde tú me abrazabas Nunca pensé, que hubiera una razón, para poderte verte Y me equivoqué, lo nuestro se termina Y esta vez para siempre, y quise para siempre Porque alguien que vivía en tu pasado Hoy ha regresado y me ha robado tu amor Porque alguien regresó de tu pasado Y me ha demostrado que su amor no murió Y te ha convencido Que su amor con un beso El dolor de tu pasado, vete a lejos de mí Nunca pensé, que hubiera una razón, para poderte verte Y me equivoqué Y me equivoqué Lo nuestro se termina Y esta vez para siempre, y quise para siempre Porque alguien que vivía en tu pasado Porque alguien que vivía en tu pasado Y me equivoqué Y me ha demostrado Y me ha demostrado que su amor no murió Y te ha convencido Y te ha convencido Y de tu pasado Y de tu pasado Y ya lejos de mí Y es un aplauso para todos ustedes Vamos a cambiar un poquito el ritmo Quiero ver a todas las mujeres Con las palmas, al ritmo de la música Vamos a echar ambiente esta noche ¿Dónde están las mujeres? Con las palmas, venga Las palmas, va arriba Las palmas, las palmas, eso Hasta atrás Allá todos los de atrás también Las manos de arriba Que se vea que estamos de fiesta Y dice, suena Sin luna ni sol Pasan mis días sin tu amor ¡Arriba las palmas! ¡Ceo! 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 Cuando lloraste En aquella vez Cuando en el parque me abandoné Estaba ciego, que tonto fui Ahora quiero que estás junto a ti Sin lugar mi sol Pasan mis días sin amor Sin un anillo Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh, qué terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, lo sé muy bien Que a tu lado vení Que estaré Sin un anillo Pasan mis días sin tu amor Sin un anillo Solo aumenta mi dolor Mi dolor Todo ahora es soledad Oh, qué terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, lo sé muy bien Que a tu lado feliz Que estaré Sin un anillo Pasan mis días sin tu amor Sin un anillo Solo aumenta mi dolor Todo ahora es soledad Oh, qué terrible es la verdad Porque terrible es la verdad Hoy me doy cuenta, lo sé muy bien Que a tu lado feliz Estaré Estaré Sin un anillo Sin un anillo Pasan mis días sin tu amor Sin un anillo Sin un anillo Solo aumenta mi dolor Sin un anillo Gracias, gracias, gracias por los aplausos ¿Cómo estamos? ¿Cómo se la están pasando? Bien Eso es todo, eso es todo Excelente Nosotros muy contentos y agradecidos Con el comité organizador Muchísimas gracias por invitarnos A estas bonitas fiestas Aquí en San Juan de Tates 2024 Desde Iropato, Guanajuato El grupo más romántico de México Grupo Viento y Soles Así como damos inicio nuestra presentación Y vamos a dedicar esto Para el Santísimo Señor de la Misericordia Con mucho cariño, mucho respeto Hoy, hoy en este día tan especial Esto, dice así Y que se escuchen un aplauso fuerte A todos los que estamos presentes Para Santo Patrono Que se escuche bonito Para Freddy, saludos Qué lindo está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día los dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de su santo Le deseamos felicidades Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirle a cantar Con la música del cielo Con casquiles y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de su santo Le venimos a cantar Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para el Señor de la Misericordia Muchísimas gracias Es por el que estamos aquí Continuamos, continuamos con más Vámonos ahora con esto Para todos aquellos Que ya traen la cubita La cervecita en la mano Salud señores Salud muchachos Vamos a pasárnosla tranquilo A disfrutar de esta bonita fiesta Todos tranquilos Vamos a divertirnos Vámonos con esto Y esto se titula Ella no se me olvida Y échese un grito a León ¡Echas barritas! Vamos a donde andes Señor cantinero Quiero que me sirva El último trago No quiero seguirle Que llegue el momento Que no sé lo que hago Por ahí se rumora Que me han encontrado Que me han encontrado Sirvarme la copa De la despedida De la despedida Voy a hacer mis planes Y cambiarte vida De todas maneras De todas maneras Ella no se me olvida Ella no se me olvida Voy a hacer mi vida De todas maneras De todas maneras De todas maneras De todas maneras Ella no se me olvida Voy a resignarme a dejar La bebida Sirvarme la copa Sirvarme la copa De la despedida Sirvarme la copa De la despedida Ella no se me olvida Ella no se me olvida Sí, Rivera Cuando pierdes un amor Un cariño verdadero Se te viene el corazón De tristeza y sentimiento Cuando pierdes un amor Que era parte Que era parte De tu vida Por el cielo De solar Las ilusiones Validas No se lo deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó Que no se lo deseo a nadie Soportar tanto dolor Que no se lo deseo a nadie Se te parte el corazón Que no se lo deseo a nadie Que no se lo deseo a nadie Es verdad Lo digo yo Ay, mi hijita Cuando pierdes un amor Es sentirse más que solo El recuerdo es mortal Pero pasa Pero pasa Como el viento Cuando pierdes un amor Algo que Que era tanto huyo Suficiente no es llorar Ni apoyarse En el orgullo Que no se lo deseo a nadie No se lo deseo a nadie Lo que a mí ya me pasó Que no se lo deseo a nadie Soportar tanto dolor Que no se lo deseo a nadie Se te parte el corazón No se lo deseo a nadie En verdad lo digo yo Nos ponemos a bailar chiquita O él, o yo Yo sé que no te atreves A decirle nada Quizás porque aún lo quieres No lo puedes negar Yo sé que te ha fallado Que no te has sabido amar Tus ojos no me mienten No me puedes engañar Yo sé que no te atreves Y me duele Que tardes en sus brazos Por siempre vivirás Por eso es que te pido Si me amas de verdad Lo eches al olvido Pues yo soy tu realidad O él, o yo Decídete Decídete El mundo quiera y la vida A cada día se nos va O él, o yo Decídete 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 Estoy cansado de humillarme Ya no te voy a rogar O él, o yo O él, o yo Es necesario, es urgente Que le digas la verdad Yo sé que no te atreves Y me duele O él, o yo O él, o yo Decídete Decídete Estoy cansado de humillarme Ya no te voy a rogar O él, o yo O él, o yo Decídete O él, o yo O él, o yo O él, o yo Dice el robo Así Y me duele Y me duele Y me duele Un robo Un robo que hacía mucho Con los besos Nos repartimos Igual De los suspiros del alma A mí me tocaron Las promesas y caricias Las repartimos igual Y tuya fue la promesa Para regresar por más Pero descuidamos algo Y no supimos cómo fue Hoy nos robamos el alma Y hoy no sabemos qué hacer Y encerrados bajo llave Nos quitamos el disdraz Y compartiendo una cama Repartimos el botín Primero con los besos Nos repartimos igual De los suspiros del alma A mí me tocaron ¡Más! ¡Mucha, magallos! ¡Mucha, magallos! ¡Mucha, magallos! Continuamos bailando Disfrutando de esta bonita fiesta, su fiesta A continuación este tema Llegó por nombre Olvídate Que al cabo ni siquiera sucedió chiquitita Continuamos Hoy no quiero hablar de nuestros problemas Yo me olvidaré, tú me ayudarás Piensa en nuestro amor Él ha sido bueno Él no tiene error Somos tú y yo Olvídate Por esta noche De aquello que amenaza nuestro amor Olvídate Por esta noche Quitemos lo que estorbe entre los dos Olvídate Olvídate Inventa lo que quieras Pero no, no, no No te enojes Que al cabo ni siquiera sucedió Que al cabo ni siquiera sucedió Olvídate 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 Por esta noche Por esta noche Quitemos lo que estorbe entre los dos Olvídate 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 Que al cabo ni siquiera sucedió Que al cabo ni siquiera sucedió Ahí quedaron Ahí quedaron, ahí quedaron esos temitas Continuamos, continuamos con más Te amaré Te amaré Te prometo que el domingo Haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia Para sentir tu dueño Y en la desvestido blanco Y flores entre tus manos De orgullos años llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al creador En el estodo Haremos una promesa De reír toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando dejo ser sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Dice, venga Ese par de anillos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos escucha, Leo! ¡Venga! ¡Ese! ¡Bonito, gracias! Ese par de anillos ¡Vamos! Con nuestros nombres Grabados Ese par de anillos ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito se escucha! ¡Vamos! ¡Vamos! Queremos que se escuche más fuerte cantando fuerte, Leo ¡Ánimo! ¡Dice! Ese par de anillos Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para dos Ese par de anillos con nuestros nombres grabados El aplauso para ustedes Esa canción que viene a continuación Va dedicada con mucho cariño, mucho respeto, mucho amor Para todas las señoras que nos acompañan esta noche ¿Dónde están las señoras? Arriba la mano señoras hermosas, preciosas Acaba de ser su día Pero no hay que dejar de darles amor, cariño Todos los días ya que ellos nos dieron la vida Para todas las mamás Esta canción es para ustedes Va a ser perfecto Que Dios pudo regalarnos a nosotros los hombres Pero antes de comenzar a cantar Les tenemos un pequeño regalito Para todas las mamás Para las mamás Pancho Para todas las mamás acérquense Les vamos a dar un obsequio Para que se lleven a su casita ¿Dónde están las mamás? ¿Allá de aquel lado? Vénganse para acá Vénganse, vénganse, vénganse Vénganse, vénganse, vénganse Esa canción espero Que nos ayuden a cantarla Es un tomo muy bonito Dedicado Allá Poncho Allá, allá A ver si alcanzas Algo Pero cantamos dice Hoy cumplimos casi un año Cuando fue pedir tu mano Me dejamos a que espalde Y me dejamos a que espalde Tal vez no tenías nada Era pobre y sin riqueza Pero por otra Hablaba Para serte mi deseosa Y ahora que te llaman Ya señora En tu mano aquel anillo Con tu nombre Con el mío Señora Si la dicha Se demora Algún día Algún día Alguna hora Una luz No llegará Señora En tu cuerpo Tú no es el mismo Llegas dentro Una esperanza Estás esperando Un hijo Y todo este par de alianzas Lo cantamos Lo cantamos dice Vengo fuerte Y ahora Como Vengo fuerte En tu mano Con el mío Señora Si la dicha Se demora Algún día Y una hora Una luz No llegará Señora Y ahora Que te llaman Ya señora En tu mano En tu mano Y el anillo Con tu nombre Por el mío Señora Si la dicha Se demora Se demora Algún día Una hora Una luz Nos llegará Nos llegará Llegará Señor Señora Muchísimas gracias Continuamos con eso También con mucho cariño Para ustedes Hermosas mujeres Dice así Dice así Ha pasado mucho tiempo Desde algún día En que prometimos Amarnos toda la vida Y entregarnos todos Sin tener Maldita Sigue fresco El recuerdo De ese primer beso Que te di en la iglesia Maldita Nuestro pato Que curamos Con los anillos Trabados Con nuestros nombres Entre las ojos Cuando cierro Cuando cierro Mis ojos Puedo ver La linda Que te doyas De blanco Orgullosa Caminando Con tu padre Abrazo Cuando vas Entrando Ahora que estamos Casados Me gusta Recordar Pues sigo Disfrutando Todos esos Momentos Que siguen Vivos En mi mente ¿Sabes por qué? Porque te sigo Amando Igual Que antes O más Con las mismas Manas De ayer Cuando beso Tus labios Todavía Me estremezco Como la primera vez Igual Y que antes O más Con mucho Más fuerza Que ayer Cuando acarició Tu pelo Todavía Te recuerdo Igual Que ayer Te sigo Recordando Con mucha Preciosa Igual Y que antes O más Con las mismas Ganas De ayer Cuando beso Tus labios Todavía Todavía Me estremezco Como la primera vez Igual Igual Y que antes O más Con mucho Más fuerza Que ayer Cuando acarició Tu pelo Todavía Te recuerdo Igual Que ayer Que ayer Que ayer Gracias 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 Los aplausos Continuamos Continuamos Con más Música 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 Un solo sonrillo de sol fue ayer que a los dos alumbró Pero el cielo se oscureció, nuestro amor se marchó Y los cielos lloraron Comprendiendo mi sufrir Los correntes se formaron con mis lágrimas y el cielo Porque tú te viste así, lejos de mí Música Aunque el sol nuevamente esté Lloro triste en mi arroz Y jamás yo podré entender Que causó tu traición Y los cielos lloraron Lloro Comprendiendo mi sufrir Los correntes se formaron con mis lágrimas y el cielo Porque tú te viste así, lejos de mí Y los cielos lloraron Y los cielos lloraron Te viste así Y los cielos lloraron 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 En el día en que tú te fuiste No sé qué hacer Si vivir más así o mejor morir Amar a otra ya no puedo Mi corazón te lo llevaste al jardín Amar a otra ya no puedo ¿Dónde están las celosas? A ver si es cierto ¿A quién le van a hablar celosas Alex? ¿Por qué? Aquí no hay celosas ¿Saben por qué? Porque aquí los hombres son fieles ¿Dónde están los hombres fieles? No hay ¿Les pagaron mal? ¿Les tocó un huevonazo? Pero ya no les llaman celosas ¿Les tocó un músico? ¿Les tocó un músico? ¿Y dónde están las tóxicas? Vámonos con eso Ayer te encontraste Cuando me encontró Y en sus ojos vi La resurrección Algo raro sentí Dentro de mí Algo tan fuerte que Me estremece Creo que estoy celoso Aunque no quiera yo Y no quiero perderte No quiero quedarme ¿Cómo? Solo Perdóname Qué tonto soy Al pensar Que me puedas dejar Si en tus ojos Si en tus ojos yo Puedo mirar Y a nadie más Podrás amar Venga, dice Yo te estoy celoso Aunque no quiera yo Y no quiero perderte No quiero quedarme ¡Vamos! Solo Solo Oye, nena Perdóname Pero es que estoy celoso Hasta de mi sombra No sobrota Y se le cae Creo que estoy celoso Aunque no quiera Yo Y no quiero perderte No quiero quedarme Solo 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 Perdóname Perdóname Que tonto soy Al pensar Quien me pueda dejar Si en tus ojos yo Puedo mirar Que a nadie más Y a nadie más Podrán Podrán Que a nadie más Podrán 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 Amar Todavía estoy celoso Aunque no quiera yo Y no quiero perderte Y no quiero perderte No quiero quedarme Solo 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 Y no quiero perderte Después que tú Muy poco tiempo Para que te digas Lo que puedo darte Tres minutos Para convencerte Tres minutos Para conquistarte Maldita sea Y no quiero perderte Y no quiero perderte Y no quiero perderte Para enamorarte Dice el programador En las canciones Muy bajas Tres minutos Para convencerte Tres minutos Para enamorarte Se me hace Muy poco tiempo Para que te diga Lo que puedo darte Tres minutos Para convencerte Tres minutos Para conquistarte Maldita sea Y no quiero perderte Muy poco tiempo Para enamorarte De Ella quiso darme La dicha de tener Un hijo en la casa Yo quería Nuestro bebé Pero en el intento Ella la vida perdió Y aquel angelito Entre sus brazos Se llevó No estuve presente Cuando ella falleció Pero me contaron Que por mi pregunto Quedésele llorando Que le he perdido Ahora yo El haberse llevado El fruto aquel De nuestro amor Camino al cielo Ella lleva Un angelito Un angelito Que jamás Dijo papá Y en ese viaje Va llorando Mi adorada Porque a su lado Ella no me puede llevar Camino al cielo Va mi amor Y mi angelito Ya que en la casa Hay una triste Soledad Las pertenencias De mi amor De mi adorada Y hay una cuna Que ya nadie ocupará Camino al cielo Ella lleva Un angelito Un angelito Que jamás Dijo papá Y en ese viaje Va llorando Mi adorada Porque a su lado Ella no me puede llevar Camino al cielo Va mi amor Y mi angelito Ya que en la casa Hay una triste Soledad Las pertenencias De mi amor De mi adorada Y hay una cuna Que ya nadie ocupará Y hay una cuna Que ya nadie ocupará Continuamos con eso Vamos a ponernos a bailar Esto Rico, 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 rico Venga Y vemos por nombre El enredo Le zapateamos Chaparrita Vamos a bailar Rico, venga Y como lo bailan aquí a León Como lo bailan Échale los trombones Échale los trombones Maestro Vámonos con esto Dice el enredo Y suena así Échale mi Rodgers Baila, baila Amor, amor, este amor Es un enredo Es un enredo Y amar de esta manera No está bien La noche de ayer Alguien soñó conmigo Yo contigo Y tú con quién Amor Amar de este modo Así no puedo No puedo dar más amor Sin que me des La noche de ayer Alguien soñó conmigo Yo contigo Y tú con quién Voy a romper esos lazos Que me amarran Sé que puedo Desentrega, desenredo Y mis brazos Se le petan Alguien que me dé su vida Mira Alguien que no te serías Mira Alguien que al revés Que tú Que sepa más Ya me cansé De este papel Me cansé de amar Así De serte fiel Me voy a entregarle Mi vida Mira Alguien que no te serías Mira Alguien que me muere Suelta Y mi piel Amor Amor Este amor Es un enredo De amar De esta manera No está bien La noche de ayer Alguien soñó conmigo Yo contigo Y tú con quién Amor Amar De este modo Así no puedo No puedo Dar más amor Sin que me des La noche de ayer Alguien soñó conmigo Yo contigo Y tú con quién Voy a romper Esos lazos Que me amarran Sé que puedo Desenreda Desenredo Y mi trazo Se me da Alguien que me dé Su vida Mira Alguien que no Cace heridas Mira Alguien que al revés Que tú Me sepa más Ya me cansé De este papel Me cansé De amar Así De serte fiel Y voy a entregarle Mi vida Mira Alguien que no Cace heridas Mira Alguien que me hable De sueños Carne Y quién Venga Ay Báilete chaparrita Báilale Báilale Ronda amor 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 Este amor Es un enredo Y amar De esta manera No está bien La noche De ayer Alguien sueñó Conmigo Yo contigo Y por quién Amor Amar De este modo Así no puedo No puedo Dar más amor Sin que me dé La noche De ayer Alguien sueñó Conmigo Yo contigo Tú conmigo Voy a romper Estos lazos Que me amarran Sé que puedo Desenredar Desenredo Y mis brazos Se me metan Alguien que me dé Su vida Mira Alguien que nunca Se heridas Mira Alguien que al revés Que tú me sepas Amar Ya me dejé De este papel Me cansé De amar Así De hacerte Bien Voy a entregarle Mi vida Mira Alguien que nunca Se heridas Mira Alguien que me hable De sueños Conmigo Y piel Música Música ¡Eh! Tuve mentira a todo el juego Que en nuestro dulce apareciera Como respuesta a un sentimiento Encendiendo la ilusión Como agitando el pensamiento Con la llama al corazón Con la mentira Se abre el sueño Se apaga todo Lo que encendimos Y aunque te aburres de mi amor En la ceniza encontrarás Algo sincero, tibio aún Y volverás a recordar Se la saben Nos van a ayudar a cantarlo Esto se va a poner bueno señores A ver ingeniero Apágame todas las luces Fuera luces También ustedes de la cámara amigo Fuera luces Y vamos a cantarla Vamos a cantarla Allá atrás Nos ayudan con su teléfono celular Y la lucecita Bonito Que se vea bonito Eso Allá atrás Van a salir en la tele Prendan su celular Eso, mira nada más Qué bonito Qué bonito se ve Y qué bonito huele Y cómo dice Cantando Así, Rodrigo ¿Dónde hubo fuego? Vamos Fuerte, fuerte ¿Dónde hubo fuego? Habrá guardado algún motivo Sin razón ¿Dónde hubo fuego? Cenizas queda Te has marchado Sin pensar Y que en otros brazos Mi recuerdo encontrarás Y échese un grito Y échese un grito Ay, chiquitita Venga, lo cantamos Que se escuche fuerte Dónde hubo fuego Dónde hubo fuego Dónde hubo fuego Cenizas queda Cenizas queda En otros brazos Mi recuerdo encontrarás Mi recuerdo encontrarás Muy bien Continuamos con más música Alejandro Alex Marcos Vámonos con esto Se titula Atrapado Y báilale Vámonos Sin más pensarlo Te fui queriendo Y sin pensarlo Me enamoré Pero qué caro Te estoy pagando Caroma y caroma Insensate Nunca tomé Nunca tomé La vida en serio Con que hacer libre Con que al amor Estoy atrapado En mi jugada Siento que pierdo Todo el corazón Quise atraparte Tendí mi trampa Acostumbrado 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 A ser como Acostumbrado A ser el amor A ser de todo La diversión Ahora mira Que tonterías Enamorado Enamorado Como un corrido Vine a caer En mi propia trampa Soy prisionero De tu amor Amor Te voy perdiendo En el abismo Profundo y negro De tu mirar Tu cuerpo es fuente Donde yo bebo Donde yo calmo Estás Sete amar Tu pelo negro De colegial Despierta En mi lara sensación Y cuando beso Tu piel Rosada Siento que pierdo Hasta el corazón Quise atraparte Tendí mi trampa Acostumbrado A ser como Acostumbrado A ser el amor A ser de todo La diversión Ahora mira Que tonterías Enamorado Como un corrido Vine a caer En mi propia trampa Soy prisionero De tu mirar Queriendo Y con esto Te digo Un tonto Un tonto Yo he sido Tanto me has herido Y aun te sigo Amando Bien sabes Lo tanto Que te amo Y haces que en mis ojos Tanto me has herido Y aun te sigo Amando Si tu bien lo sabes Que lo que hay de lado Es verte a mi lado De blanco Mi amor Me prefiero Me prefiero muerto Que verte con otro Salen de la iglesia Del brazo Del brazo Del brazo Mi amor Si me traes Si tu bien lo sabes Que lo que hay de lado Es verte con otro Es verte a mi lado De blanco De blanco Mi amor Me prefiero Me prefiero muerto Que verte con otro Salir de blanco Salir de la iglesia Salir de la iglesia Del brazo Mi amor Un tonto Un tonto Un tonto Un tonto Yo he sido Tanto me has herido Y aun te sigo Amando Bien sabes Lo tanto Que te amo Y haces que en mis ojos Brote un triste llanto Un tonto Un tonto Tanto yo he sido Tanto me has herido Y aun te sigo Amando Bien sabes Lo tanto Que te amo Y haces que en mis ojos Brote un triste llanto Un tonto Un tonto Un tonto Hace que en mis ojos Un tonto Un tonto Un tonto Un tonto Un tonto Y aun te sigo ihrem Aeropuerto de Chicago Nunca te voy a olvidar Porque en un avión murieron Inocentes de verdad Toda la historia completa Hoy se las vengo a cantar Año de 79 Muy presente tengo yo Murieron casi 300 Por la culpa de un gran error Era un avión de C10 Era un potente motor Todos estaban felices Cuando ya iban a partir No sabían que en día y en día Todos se iban a morir La vida da muchas vueltas Hay que saberla vivir Sabemos como nacemos No comemos de morir Y así como ellos murieron Yo no quisiera morir Murieron carbonizados Y a quien auxilio pedir Todo parece anormal Cuando el avión despegó Pero al levantar el balón Un motor se le cayó Estrellándose enseguida Tu mierda en llamas quedó En la ciudad de Chicago La voz se alarma soló La carretera noventa De bomberos se llenó Con rumbo hacia el aeropuerto Para apagar el avión Porque ellos vayan al cielo Todos vamos a pedir Porque el infierno no es justo Pues ya estuvieron ahí Murieron carbonizados Ya que no auxilio pedir Música 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 Vamos a cantar que te escucho fuerte A todos parejitos Ayúdenos a cantar eso Dice así Venga Música Un amigo me contó Como Música El periódico le dio Música Al oído yo sentí Al oído yo sentí El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Qué lástima Venga Me digo yo Venga, venga, dice fuerte Últimas noticias Venga, venga, más fuerte Porque Sonido, gracias Últimas noticias Se casa y no es por amor Hay en su mirada Olor y resignación Música Al oído yo sentí Como Música El deseo de morir Se metió dentro de mi alma Qué lástima Me digo yo Venga, venga, dice Echene, chene Últimas noticias Estoy En su mirada Son fuerte porque Yo voy a intentar Muchísimas gracias Últimas noticias Últimas noticias Se casa y no es por amor Hay en su mirada Olor y resignación Con permiso, con permiso Muchísimas gracias Esto fue todo de nuestra parte Fue un honor, un placer Un agazajo Estar con todos ustedes Mi gente Aquí dice Juan de Otantes León, Guanajuato Y arriba León Eso Muchísimas gracias Al comité organizador Por la invitación Por la confianza Bien contentos nos vamos Nos llevamos en el corazón Mi gente Pero antes de despedirnos Les voy a presentar A cada uno de mis compañeros Les damos un aplauso A cada uno de ellos ¿Sale? En primer lugar Tenemos en las percusiones Al señor Ricardo Richi Rivera ¡Venga el aplauso! En la batería Desde Salamanca Radicando en Toluca Mi compadre Roy ¡Bravo! En la guitarra Compositoria Realiza del grupo Tenemos al maestro Alfonso Villa En el teclado Animación Y dirección musical Y dirección musical Del grupo Tenemos al maestro Alejandro Alex García ¡Venga Alex! En el teclado derecho En el bajo Y voz original del grupo Tenemos al maestro Francisco Villa ¡Venga! Gracias por haber estado Con nosotros Nos lo pasamos muy bien Y esperemos volver Nuevamente por aquí Y en la voz La voz de Terciopelo La voz que enamora Fuerte el aplauso Para Rodrigo ¡Rodrigo Moreno! Muchísimas gracias Que Dios nos bendiga Nos vamos bien contentos Desde Irapuato Aquí en este hermoso estado De Guanajuato El grupo más romántico De México Viento Y... Sol Con permiso Dios nos bendiga León Muchísimas gracias Hola Río Loco Gracias Con permiso Dios nos bendiga Muchísimas gracias Quedamos todos detenidos Gracias Hasta la próxima ¿Quieren otra? Que si estás conmigo Puede hacerte daño Que la diferencia Perdido toda tu ilusión Perdido toda tu ilusión Pero si pudieran verme Con tus ojos Sé que todo cambiaría Por eso mi amor Por eso mi amor Deja que por amor En que comente No hagas caso De esa gente Que mi amor Está contigo Deja 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 que lo nuestro Deja que lo nuestro Va naciendo Somos dos Que están queriendo No nos van a separar No nos van a separar Sé que sufres tanto Por lo que te dice Porque tú Porque tú Porque tú me quieres Deja que no nos van a separar Va naciendo Somos dos Que están queriendo No nos van a separar Deja que por amor En que comente No hagas caso De esa gente Que mi amor Está contigo Deja que lo nuestro Va naciendo Somos dos Que están queriendo No nos van a separar Gracias Eso Vamos a cantarlo Dice así Te prometo Que el domingo Haré realidad Tus sueños Te traemos A la iglesia Para ser Al fin Tu dueño Llegarás Vestido Blanco Y flores Entre tus manos Orgullo Están llorando Tus mares Y tus hermanos Y frente a ti Adoles Todor Haremos Una promesa De vivir Toda la vida En la riqueza O pobreza Y cuando Vemos el sí Lo haremos Con la esperanza De no quitarnos Jamás Amor es De par de alianzas Dice De ese par de anillos ¡Vamos! Ese par de anillos Con nuestros nombres grabados Ese par de anillos Para vos Enamorados Por vos Oh 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 Uh Venga lo cantamos Si se escucha fuerte Al mismo parejito Dice ¡Así venga! Y ese par de anillos Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para vos enamorados Ese par de anillos con nuestros nombres grabados Ese par de anillos para vos Enamorando Con permiso, gracias, bonita noche Dios los bendiga Enamorando Muchísimas gracias Dios los bendiga Hasta la próxima Vámonos Noé Gracias Gracias Muchísimas gracias